Este es por dentro del teclado Yamaha PCR 295 Ahí están todos los cables, las bocinas Tiene su tarjeta, tarjeta madre, sus conectores Y también lleva, que más, que más, las tarjetitas Salgo de mañana, rumbo a la ciudad Ahora tengo un disco, fronteras Yo pasé, un día desperté, bien preocupado Estaba yo muy triste, cansado de todo Salgo de mañana, rumbo a la ciudad Estas son las barcos de la tarjeta Los kules que tiene debajo del PCR 295 Si bien era la misma estructura Los empaques son color grises Vamos a tratar de, levantar una, una de acá Acá por lo menos se le ve que tiene 12 patitas Que se enganchan arriba, ahí está bien